¿Pisa? De hecho me quitaste un kill ¿Por qué? Porque el que bajaste al frente de la puerta lo había bajado yo Oh, me está pestañeando el lente o en el casco ¿Lo revivieron y ahí lo mataste tú? No A mí se me pifió el juego, me está pestañeando Por ejemplo, miro para el lado y veo la tabla Posiciones que pestañeas para el lado que mire ¿Y quién? ¿Yo soy el host? Sí ¿Luca la podía armar tú o no? ¿O López? Porque voy a tener que reiniciar el juego, me está pestañeando la pantalla No, porque me voy al... Vamos a grabar este pedacito Más allá de nosotros